Hace un ratito salí de terapia y me dijeron ver 5 minutos. La doctora me dijo que está evolucionando bien, que está estable, pero que sigue estando delicado, muy delicado. Ahora vomitó todo, se despertó y vomitó todo porque le dieron leche. Y se ve que no quedó en el estoma o no sé. Y ahí le... porque se ve que el tubo se movió donde estaba y lanzó todo lo que tenía. Y ahora le van a seguir durmiendo un día más para ver cómo sigue. Claro, porque él estaba dormido. ¿Le despertaron para esto y ahora le volvieron? No, no, él se despertó. Él se despertó. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y ahora lo durmieron? Sí, ahora de vuelta porque tiene que seguir así. Sí. Hasta que muestra una mejoría. Ajá. Sí. Y más no puede hacer fuerza por la herida de él. Si él se despierta va a querer sacar todo el tubo, el oxígeno, la sondra, todo va a querer sacar. Entonces le tienen que seguir durmiendo hasta que esté bien curado. Isabel, ¿qué es lo que vos sabés de lo ocurrido? Porque nos llama muchísimo la atención de este desenlace, de este reaccionar del vecino. ¿Es un vecino que vive lindante a tu casa, cerca de tu casa? ¿Lo tienen como una persona muy conocida? Sí, sí. Él vive, vivía frente a mi casa. Así, mi casa al frente. De pasar la calle no me ha ido a estar de pasar. Pero siempre, o sea, yo no soy el que me voy y estoy siempre en la casa de él, o él en mi casa, o mis hijos con él. No, eso no, eso no, así, él le quería a él como un nieto. Siempre le llamaba, le decía, chino vení que te da fruta o chino, toma, anda a comprarte una galletita. O sea, eso nomás, no es que se iba a estar todos los días con él. Sí. Y esos días era el cumpleaños del señor. Ah, era el cumpleaños de él, o sea. Sí, del señor. Y él hizo un asado y le invitó a los tres mis hijos y los hijos del vecino al lado, la vecina al lado. Estaban tranquilos, estaban compartiendo. Pero el señor tomó ese día. Ajá. O sea, nosotros no le conocemos a un señor borracho. No, no, no lo habían visto de esa forma. No, no, no. No. Ese día sí tomó. Pero como me está diciendo el oficial de Ivozón, que el machete encontraron atrás de la casa. Sí. Quiere decir que él estaba consciente de lo que hizo para guardar el machete. Que se dio cuenta luego. Claro. Estaban conscientes de lo que estaba queriendo hacer. ¿Y eran todos menores los que estaban con él en ese momento? ¿O había algún familiar de este hombre? ¿Este hombre tiene algún familiar cercano? Sí. Estaban compartiendo con él uno de los hermanos. Sí. Estaba un amigo también, que son grandes. Y ellos quedaron hasta la tarde y se fueron. Y él quedó jugando con los chicos ahí. Las cinco por ahí la tarde. ¿Esto a qué hora ocurrió? Ponerle a las seis y media por ahí, lo que pasó ese día. O sea, ya habían compartido el asado, todo. Sí, sí, sí. Todo. Y me decías, había ido, tu pequeño se llama, tu pequeño Sebastián. 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 ¿Y Sebastián con quién más estaba? Con Santiago de ocho, con Fabián de catorce y una vecina al lado que se llamaba Miquea. Sí. También estaban ahí. ¿Y ellos qué te dijeron? ¿Qué pasó que hizo que este hombre reaccionara de esta forma? Vuelvo a decir, Isabel, y es algo que lo decimos acá constantemente. No hay justificación alguna. Pero, ¿qué es lo que provocó en ese momento? Algo que haya desatado, que reaccione de esta forma, con esta ira, exactamente. No, no sé. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te cuentan tus chicos? No, yo no hablé todavía con ellos. No llegaste a hablar. No, no llegué a hablar todavía. No sé qué pasó. Todavía no le llamé antes para hablar con él. El de ocho años no le quiero hacer de vuelta esa pregunta. Claro. Me da mucha pena porque él vio todo y lo único que dice es que él tenía que tener ese machetazo, no el manito machito. Claro, se siente con culpa. Sí, porque él corrió y le dejó el manito atrás. Y al volver, ya le vio el manito así. Sí. El que fue herido también. Se hablaba también de, aparentemente, un arma de por medio. Sí, así dijo lo oficial que sacaron armas ilegales dentro de la casa de él. Claro. Algo al respecto, por lo menos eran algunas versiones que circulaban de que aparentemente este hombre como que quiso apuntar como juego a uno de los niños y eso cometió que reaccionaran también algunos de los chicos ahí adentro, pero no sabemos con exactitud, ¿no? No, no. Bueno, yo voy a tratar de llamar allá y hablar con él de 14 años porque él le dice sabe todo cómo fue, cómo pasó, porque yo al de 8 años no le quería preguntar mucho. Me da pena. Claro, no, no, es muy chiquito. ¿Han recibido contención, Isabel? Sí, 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 están allá. ¿Sí? Están ayudando. ¿Hay un grupo de profesionales acompañándolos? Profesionales, no sé, pero están entre los vecinos, están ayudando. Los vecinos. ¿Y tenés algún tipo de ayuda? ¿Cómo estás haciendo ahora esta situación, no? Porque no es para nada fácil viajar, tener que quedarse allí en el lugar, no saber hasta cuándo vas a tener que estar allí. ¿Quiénes están conteniendo a tus otros niños? ¿Con quién están? Ahora, en mi casa está mi hijo, el hijo del 19, el mayor, está con los hermanitos. Pero ellos reciben ayuda, me dijeron que están recibiendo ayuda. Si hay alguien que quiera colaborar con vos, directamente que lo hagan con los vecinos de allí de Puerto Iguazú o pueden contactarse a tu número telefónico. O sea, a ellos nomás, a ellos lo que más, sí.